En verdad ayer hemos decidido cambiar el lugar para tomar realmente la conciencia de lo que significa esta ruta para nosotros, para que la gente pare, nos acompañe, escuche el reclamo y nos firmen un documento, una nota que le vamos a hacer a entrega al intendente, pidiendo el baché urgente de la ruta. Es bueno recordar el porqué del corte de esto, sabemos que hay camiones que estaban transportando brosa, que estaban pasados de kilos, cuéntenos. Sí, la manifestación arranca a través de la intensidad y el sobrepeso de la batea que transporta Ambrosa hacia la autovía 18. Entonces hemos visto que la ruta se ha empezado a deteriorar de manera impresionante, sobre todo en estas últimas semanas, y bueno, nos hemos puesto autoconvocados entre el productor y gente de la comunidad CEI que se va sumando al apoyo para manifestarnos con el objetivo simple, de que estos camiones no circulen más por esta ruta, porque esta ruta para nosotros los productores es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros hemos invertido, planificado nuestra vida, somos familias agroindustriales, tenemos actividades intensivas, o sea, criadero de cerdo, de pollo, de huevo, tambo, y bueno, en esta herramienta de trabajo nosotros la venimos a defender. Entonces queremos que estos camiones desvíen por las otras rutas alternativas, que son las que están preparadas para esa intensidad de tráfico. La idea de la manifestación va a ser constante, digamos, hasta que lograr el objetivo de que estos camiones no pasen más. Si bien de ayer hemos visto que han optado por otra ruta porque se han enterado de la manifestación, así que bueno, el objetivo se va cumpliendo, es decir, que vamos a estar en alerta, en guardia a todos los vecinos, para cuando se quieran volver a cruzar por esta ruta, vamos a salir nuevamente, digamos, y que vamos a estar siempre alerta. Gracias.